¿Hasta cuándo vamos a seguir con este absurdo? ¿Hasta que decidas? No pienso decantarme, Víctor. Eres un cobarde. ¿Cobarde? ¿Acaso alguno de tu familia lo sabe? ¿Algunos lo saben? Sí. ¿Como quién? Mi hermana, por ejemplo. ¿Tu hermana? ¿La que vive en Australia, no? Tienes trayectoria, reputación, dinero. ¿No crees que ahora es el momento? ¿Pero por qué? Vivimos bien así. Estamos de puta madre. No has respondido a mi pregunta. Si digo algo ahora, la gente me dará la espalda. La gente ya lo sabe. ¿Y la directiva? No creo que le hiciera mucha gracia tampoco. Eres bueno, Ale. No van a dejar que te marches. Eres siluoso. Como ya hay muchos, ¿cómo se nota que no estás en mi posición? No. Ni en tu posición ni en ninguna. Está claro que no existo en tu vida. Para mí sí que existes, joder. Y eso es lo único que importa. No, pues no es suficiente. Hace un año me valía. Aguantaba lo que hiciera falta, pero ya no. Han pasado dos años y estoy cansado. Bueno, pues es que tú no eres quien para obligarme a hacer algo que no quiero hacer. Solamente podría hacer eso si tú mismo supieras que es lo que quieres. Pero es que ni tú mismo lo sabes. ¡Te quiero a ti, joder! Pues escoge entonces, escoge. ¿Sabes lo que creo realmente, Víctor? ¿Qué? Creo que soy un afortunado porque puedo dedicarme a lo que me gusta. Enhorabuena. Pero tú no estás contento con lo que eres. Y te jode. Te jode porque has montado toda esta historia para ser la víctima. Y para tener un poquito de protagonismo. ¿Qué coño acabas de decir? Ah, perdón. ¡Mirrita la mierda! Dime. ¿Quién has estado esperándote todas las noches cuando llegabas cansado del entrenamiento? ¿Quién has celebrado en soledad cada una de tus victorias? ¿Quién has tenido que escucharte decir una y otra vez en los putos medios que no existía ninguna persona especial en tu vida? ¿Quién? Creo que me he ganado el derecho, aunque solo sea un poco, exigirte respeto. Hay algo en lo que sí que tienes razón. Llevo dos años enteros de mi vida trabajando en un curro de mierda durante ocho horas al día. Pero no me ha dolido en ningún momento, en ningún solo instante. ¿Y sabes por qué? Porque el resto del tiempo te lo podía dedicar a ti. Todo lo que he hecho durante estos dos años lo he hecho porque me ha dado la puta gana. ¿Vale? Esto es un paso que tengo que dar yo. Y aún no estoy preparado. Pero es que nunca vas a estarlo, Alex. ¿No te das cuenta de que cada vez tienes más comodidades, más excusas para quedarte callado? Es que no tengo por qué decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues entonces no me pidas que siga esperándote. ¿Ves cómo no era tan difícil? ¿Ves cómo no era tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este absurdo, Alex? ¡Gracias! ¡Gracias!